Eddie Jafet Montes, ciudadana norteamericana e hija del fallecido, denunció este lunes ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos que hasta ahora la Policía Nacional y su Dirección de Auxilio Judicial se han negado a recibir la denuncia por el asesinato de su padre. También no han querido entregarle los medios de prueba que tienen en su poder y que se requieren para un análisis forense independiente. Ahorita lo que pasa es que estamos esperando que el médico general nos dé tres elementos que necesita la autopsia independiente que tenemos, que es las fotos, los videos y el tejido patológico de mi papá y no lo están dando. Y nosotros hemos mandado a ella que vaya y pide por esas cosas y no los quiere dar. Y para mí eso se me hace injusto, especialmente que yo tengo el derecho de saber qué pasó con mi papá y qué le pasó al cuerpo mientras estaba en la posición del gobierno. Es más, el elemental derecho que ella tiene como representante directa de su padre que le tomen su denuncia. Esa petición la quisimos hacer en la Dirección de Auxilio Judicial, que es la que conocemos, que es la que está investigando el hecho en que falleció don Edi Montes. Sin embargo, ni siquiera se nos recibió esta solicitud. Situación, verdad, que no sea cumplimiento al derecho que como víctima y familiares de víctimas ellos tienen. Ya los nicaragüenses estamos cansados de estos abusos, de que estos funcionarios le quitan la vida a cualquier nicaragüense y no pasa nada. Aquí este gobierno es responsable de investigar y dar con este actor que le quitó la vida a don Edi. No es posible que no haya un proceso de investigación, no es posible que no haya una persona detenida el día de hoy y no es posible que estos funcionarios públicos sigan justificando estos crímenes que se están dando contra los nicaragüenses. Montes denunció que desde el asesinato de su padre, su familia en Nicaragua se mantiene asediada por la policía y temen que puedan ser víctimas de represalias o detención arbitraria. La familia Montes ha alertado de esta situación a la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua. Yo llamé a la Embajada y le dejé saber que nosotros nos sentíamos amanezadas de esa manera, que ellos se fueron a acompañarme al aeropuerto, nos han estado acompañando en varias cosas. También detuvieron a mi mamá en Masaya y eso a mí, yo dije, voy a perder a otro padre en la misma semana. Es posible, ¿cómo es que el gobierno deja hacer esas cosas y deja a los policías que tienen el poder de proteger a la gente de la comunidad, está usando ese poder para lo malo? La Comisión Permanente de Derechos Humanos señaló que han enviado un informe preliminar del caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al relator especial de privados de libertad de este organismo para que le den seguimiento al caso.